Me siento extraña en estos días, mi corazón se enfría como si fuera un hábito. Trato de actuar como si fuera fuerte, pero mis sentimientos por ti son tan evidentes. ¿Qué debo hacer conmigo? Me sigues gustando, dar un paso lejos de ti es tan difícil. Trato de reír más fuerte, pero no estoy feliz cuando no estás aquí. ¿Dónde estás mirando? No me dejes sola. Nunca quiero amarte solo a ti. Dime que estás bien, muéstrame tu verdadero corazón. Dime que estás bien, muéstrame tu verdadero corazón. Me temo que voy a perderte, si por ti es así que el silencio, pero que vengas primero. ¿Qué debo hacer conmigo? Me sigues gustando, dar un paso lejos de ti es tan difícil. Trato de reír más fuerte, pero no estoy feliz cuando no estás aquí. ¿Dónde estás mirando? No me dejes sola. Quiero amarte solo a ti. Porque no sabes cuánto te he estado buscándote, te echo de menos, estés donde estés. Nadie puede reemplazarte, te amo, date prisa, corre aquí, abrázame. Me siento extraña en estos días, mi corazón se enfría, como si fuera un hábito. Trato de actuar como si fuera fuerte, pero mis sentimientos por ti son tan evidentes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.